Este cuento ya se ha vuelto un poco menos Este aburrido de tirarme a un solo lado Ya se está cortando el hilo porque pegas cuatro gritos Yo me tengo que callar, por lo visto se te olvida Que no soy tu propiedad Está bien, señor, amo de la casa Está bien, señor, por ahora es el que manda Pero ponga atención, soy la dueña de mi vida Soy dueña de mi amor Está bien, señor, amo de la casa Está bien, señor, por ahora es el que manda Pero ponga atención, soy la dueña de mi vida Soy dueña de mi amor Este cuento fue cambiando sin querer De claro oscuro Yo te sirvo solamente Si te encuentras en apuros Se te olvida que juramos En las buenas y en las malas Respetarnos uno al otro No cuando te da la gana Está bien, señor, amo de la casa Está bien, señor, por ahora es el que manda Pero ponga atención, soy la dueña de mi vida Soy dueña de mi amor Está bien, señor, amo de la casa Está bien, señor, por ahora es el que manda Pero ponga atención, soy la dueña de mi vida Soy 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 dueña de mi amor Está bien, señor, por ahora es el que manda Pero ponga atención, soy la dueña de mi vida Soy dueña de mi amor Está bien, señor, amo de la casa Está bien, señor, por ahora es el que manda Está bien, señor, por ahora es el que manda Pero ponga atención, soy la dueña de mi vida Soy dueña de mi vida Soy dueña de mi amor Soy dueña de mi vida Soy dueña de mi vida Soy dueña de mi vida